Ya, ya estamos de regreso aquí. Perdón por este pequeño inconveniente, lo que pasa es que una de mis peras la operaron y me la traje aquí al estudio y está todo chiple y hace de las suyas y estaba corriendo aquí entre los pies. Muy bien, vamos a ver, eso es así como que hace rato dije, una semana donde podemos resolver temas que son de relaciones, todo tipo de relaciones, amor, negocio, compañero, oficina, colega, estresantes cosas pueden suceder hoy todavía, por supuesto que sí, y tal vez también medio mañana, ¿ok? Del día de ayer, de mañana, pero esto es una llamada de despertar, eso es precisamente para que arreglen lo que tengan que arreglar, que digan lo que tengan que decir, para que de mañana hasta agosto, exactamente, hasta agosto, ¿sí? Vamos a poder disfrutar en paz, en armonía, que vamos a poder, pues, arreglarnos, mejorar nuestro estilo, a lo mejor un corte de cabello más adelante, sobre todo si tienen cabello corto, recuérdense, porque tenemos una semana, no solamente que Marte va a estar retrogado, sino también que vamos a tener la luna llena. Una luna muy interesante, que ahorita entra en detalles, pero, este, estas semanas que vienen, estas semanas tienen una energía muy, muy bonita, sobre todo, este, para arreglar, resolver, este, temas, ya que dijimos, hacer las paces. ¿A poco no es así que cuando tuvimos un disgusto, cuando, este, nos agarramos del chongo, estamos así como que ya después de eso, digamos que la paz, la armonía, hacer paces es mucho más, este, placentero, vamos a decirlo así. Bueno, pues, ¿qué sucede exactamente? O sea, son energías mixtas, ¿sí? Hay altas y bajas emocionales, este, si te gusta tomar las flores de Bach, yo diría que esa es la semana perfecta para tomar flores de Bach, para ayudarte un poquito con esto, porque sí, igual como puedes estar muy bien, puede ser que tienes momentos, este, de profunda tristeza, preocupación, pero también puede haber, este, estos arranques de enojo, de impulsividad, ¿sí? Este tema de Marte es un tema interesante, ¿sí? Porque Marte va a comenzar mañana a tomar su red, su turno retrogado en el signo de Acuario. ¿Qué significa esto? Acuario es un signo que ama los nuevos conceptos, que es bastante innovador, es un signo que tecnología también le gusta, ¿sí? Y los nuevos softwares y todos estos aspectos. Sin embargo, con esto de que Marte, el planeta que nos da este impulso para avanzar en los proyectos, va a estar en tránsito retrogado, hace una invitación, hace una llamada de despertar, de ver cómo voy, qué he avanzado. Y justo con la luna llena que tenemos también, dos días después, en Capricornio, pues es así como que una evaluación personal que podemos hacer. Ven, en las empresas, en el empleo hay evaluaciones, ¿no? A tu desempeño, pues ahora podrás hacer esa evaluación para ti, para ver qué sucedió precisamente desde el 16 de enero que tuvimos la luna nueva hasta ahorita que tenemos la luna llena porque ambas son en Capricornio. Así que tenemos Marte, retrogado en Acuario, un buen tiempo hasta el 12 de agosto, después va a cambiar también su tránsito retrogado a Capricornio. Y vamos a ver otros temas, esto más adelante. Esta semana tenemos también luna llena en Capricornio, así que relaciones son importantes, de todo tipo las relaciones. Está importante mi meta que tengo desde el inicio del año hasta ahorita, cómo voy. Es como si tuviera medio camino recorrido y si veo que definitivamente no tengo nada que puedo celebrar este jueves, viernes, entonces tengo esa oportunidad de corrigir mi camino, ¿sí? Pero estoy segura, estoy de verdad segura que todos tenemos algo donde podemos decir ya llegamos a tal meta, no la he concluido, me faltan tales aspectos, por eso muy bien esa llamada de atención y que podremos trabajar todavía de ahorita hasta fin de año en esto. Vamos a ver qué más detalles tenemos, o sea, economía, negocios, muy importante, ¿sí? A lo largo de esa temporada ahorita del 26, que es el día de mañana, hasta el 27 de agosto, ahí vamos a seguramente tener algunas, algunas importantes noticias. Y, pues, además, además, cuando Marte inicia ahora su tránsito retrogrado en Capricornio, lo que también podría pasar es que si ustedes son demasiado, demasiado aficionados a sus tablets, a sus teléfonos, pues que se den así como que un pequeño detox, ¿sí? Porque precisamente, como hablamos también de vibras muy tecnológicas cuando hablamos de Acuario y Marte, este planeta que nos da el empuje extra, este toque extra para que avanzamos en nuestros proyectos, va a estar retrogrado, pues podríamos decir, ok, yo normalmente al día estoy, si junto todos los minutos, que al día paso en mi tablet, en mi teléfono y a lo mejor llego a tres horas, a cuatro horas, no sé, qué tan intenso es esto para ustedes, a lo mejor ahora se hacen el plan y reducen eso a dos horas o una hora o hagan una regla entre comida, o sea, en la comida ya no va a haber tablet ni debe haber teléfono, o sea, concéntranse en hacer prácticas detox definitivamente para ustedes. Así que son tiempos tantito estresantes, ¿sí? El amor sí es estresante, sobre todo hoy el amor es estresante, así lo voy a decir, tal cual. Hay que quitarse estos lentes de color rosa para que estamos honestos con nosotros mismos, con la otra persona, este, ¿en qué pedestal teníamos a esa persona? ¿Cuáles serán esas expectativas de que, ok, voy a darle chance, va a mejorar su trato hacia mi persona? Voy a tener una mejor relación íntima con esta persona. Y ahora, hoy, hoy, precisamente hay que quitarse estos lentes de color rosa porque ya es mucho tiempo, ya han pasado muchas cosas y lo que tengan que decir, díganlo hoy, para que entonces, como lo dije hace ratito, disfrutan plenamente, plenamente en las siguientes semanas. Y, bueno, pues, van a decir, bueno, mi relación es estresante, pero también tengo momentos muy bonitos. Bueno, pues, si la relación es de discusiones, ok, discusiones son necesarias, son importantes, porque una buena relación, una relación poderosa, que no tiene discusiones, que no tiene conflictos de repente, hay algo ahí, no fluya, algo ahí no es muy natural, vamos a decirlo así, porque en todas las relaciones esto existe. La cosa es cuál es el nivel de la discusión, cuál es el nivel del entendimiento, cuál es el nivel donde ustedes se agarran del chongo o donde definitivamente no sucede nada. Porque hay relaciones donde la práctica se limita a hola, buenos días, está la comida, está el desayuno, está la cena y cada quien se va a su cuarto y se duerme, o sea, donde no hay contacto físico, donde no hay prácticas profundas. Y estos son precisamente relaciones donde hay, hoy hay que quitarse estos lentes de color rosa. Muy bien, en la primera parte del audio, ustedes se dieron cuenta que se cortó el audio para todos los que se sintonizaron ahorita. No es que se cortó, lo tuvimos que cortar porque una de mis perras estaba haciendo la suya. Y pues déjenme decirles que esto fuera de esto es muy, muy bonito. Vamos a tener el viernes la energía de Mercurio de Venus en Leo. Ahí también un punto que quiero mencionar porque Mercurio es un planeta muy importante. Ustedes saben perfectamente bien que rige las comunicaciones, los transportes, las planeaciones, estas ideas, esas lluvias de ideas que tenemos y Venus van a unir fuerzas y lo van a hacer en Leo. Y cuando tenemos a Mercurio en Leo, eso es una cosa muy activa, es una cosa que tiene que ver con el estilo que cada quien tiene. Y ahí la invitación, si tienen ganas de hacer un corte de cabello, sobre todo si tienen cabello corto, ahorita los siguientes días después de la luna llena son muy buenos para todos los que tienen cabello corto, que tienen cabello muy fino, que quieren que crezca más intenso eso. No más largo, sino más volumen, ¿sí? Entonces hay que cortar el cabello. Si tienen ganas de experimentar el nuevo maquillaje, quitarse ese bigote, dejar la barba, algún cambio en la vestimenta, pues todo eso, esto viene como anillo al dedo para las siguientes semanas porque a Leo le gusta estar arreglándose, le gusta ponerse guapo y llamar, por supuesto, también la atención. Así que mi tip especial es esto y mi otro tip especial el día de hoy es definitivamente, si tienen temas ahí en su menú que no han pocado y que son con colegas, que son con jefes, que son con el socio, que ahí se gasta el dinero en lo que no bebe, pues hoy es el día de hablar, de poner las cosas como las cartas sobre la mesa, arreglar esto para que las siguientes semanas puedan disfrutar plenamente. Veo que está aquí Luis Gil que dice buen día, Kiki, saludos desde San Juan, que padre que estás en San Juan. Luis, disfruta este tiempo. Lucero está aquí, Maica, Elsa, Elsa que dice excelente mañana, muchas gracias por sintonizarnos. Tenemos un nuevo Etsy Shop, no sé si leyeron todos los mensajes que pusimos, las fotos, las fotos que uso en la numerología, fotos de puertas de Querétaro, de San Juan, de Guadalajara, de México, de San Miguel de Allende, puertas, estas agarraderas que son tan padres aquí porque hay de verdad una cantidad infinita de puertas increíbles aquí en Querétaro, en el Centro Histórico, chicos, que me han impactado porque cuando uno va con un lente caminando, aunque sea el lente del teléfono celular, uno se fija en más cosas y yo descubrí hace tiempo de que muchas puertas, por ejemplo, en la ciudad de Querétaro tienen caras y las fotografías son muy bonitas, eso es un gran hobby mío y la gente me ha preguntado si las podrían utilizar y mira, lo que hicimos fue abrir un Etsy Shop adicionalmente a mi Etsy Shop de Kikis Café, donde está todo lo de las cartas, etcétera, etcétera, numerología, astrología, todo eso. Tenemos Art House World con pura fotografía, ¿sí? Así que si quieren utilizar alguna de estas fotos, estamos apenas, tenemos creo que una colección ahí que ya se vendieron este fin de semana y es muy importante que entiendan que es edición limitada. Hay cosas donde claramente dice que solamente va a haber dos downloads disponibles, o sea, si usted compra una de estas, solamente una persona más en todo el mundo va a poder comprar esa foto. Así que estas fotografías que van a estar ahí son muy padres para usarlos en propagandas, a lo mejor en su, como wallpaper, en su computadora, en un anuncio tal vez le sirve para algo. Ayer subí también alguna de una paloma, tengo más de palomas, más puertas, hoy voy a trabajar también en esto un poquito, aquí mi team me apoya. ¿Y cómo funciona? Si ustedes entran ahí al Etsy Shop, no tienen que esperar que yo se los mando por correo. No, ustedes ahí se meten al etsy.com, diagonal, shop, diagonal y todo junto Art House World. Y entonces vienen ahí las fotografías, ustedes hagan clic en la que desean comprar, la compran y en el momento que la compran, o sea, le llega el comprobante inmediatamente, o sea, es impactante cómo funciona ese sistema. Y en el instante que ya sucedió esto, que le llegó el aviso, que ya se recibió su pago, estamos hablando de cuestión de tres, cuatro minutos, ahí vienen los files y usted puede el archivo en este momento bajar a su computadora. Y lo puede imprimir en el papel que desea, si le desea cambiar el formato, le cambia el formato. Lo puede imprimir las veces que desea y lo puede utilizar también para temas comerciales. Creo que es una cosa muy padre para poder compartirlo y los precios son súper, súper accesibles, ¿sí? Y no se meten en problemas que después le reclaman de que esta foto, ¿cómo? Eso no puede ser, esa foto se la robaron. No, 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 esas fotos ya, una vez que pagaron por eso, la foto es suya. Y vuelvo a repetir que esto es algo muy chic porque es edición limitada. Las colecciones también, cuando son colecciones muy bonitas, hay solamente dos veces la posibilidad o máximo tres de las colecciones. Una colección puede ser de cinco fotos, de diez fotos, por ejemplo, y es todo suyo. Y por supuesto, no olviden, cuando ya compraron una le gusta, porque son fotos de alta calidad, es de que ahí me hagan un comentario, un review o algo de este tipo. Bueno, pues muchas gracias. Vemos que está Carlos Barroso aquí, Denise Natal, Carla Gaona, Valeria Feregrina, César Nino, Lisbeth Martina. Pues muchísimas gracias por estar aquí en este lunes conmigo. Les comento que el día de mañana no me será así posible hacer programa. No creo que voy a poder hacer programa porque estamos nuevamente de tour, pero pues por supuesto el miércoles ahí estaré nuevamente con ustedes y con muchos más tips. Que tengan un excelente lunes y que sea súper productivo. Y ya saben, si tienen algo que tienen que arreglar, algo que tienen que resolver, háganlo hoy porque vienen días, semanas muy, muy bonitas. Y la verdad sería una lástima que se queden ahí con alguna carga emocional. Hasta el miércoles. Chau, chau, chau.